Buenas tardes de nuevo, estamos en disposición de hacer la siguiente lámina que será la B36 y hemos elegido esta dirección de alzado por aquella razón de que va a ser la que menos líneas ocultas va a generar abrimos nuestro archivo plantilla, nos pasamos al espacio modelo, cambiamos a la capa aristas vistas revisamos como está el LW display, lo desactivamos, recuerden que eso nos va a implicar que se vean los grosores no deseados y a continuación empezamos a dibujar una polilínea que arranca en 0,0 encuadramos mejor el dibujo y que sube desde aquí hasta aquí esa dimensión la estamos viendo aquí como 88 unidades por lo tanto subimos a 0,88 nos acercamos, vemos que ahora entramos en modo arco por lo tanto le damos a la tecla A para no salir de la orden polilínea y el siguiente punto del arco estará a 60 unidades porque es el diámetro de este arco si tiene radio 30 quiere decir que va a menos 60,0 volvemos con la N a generar segmentos dentro del arco mando polilínea y esta dimensión de aquí, si todo mide 91 y ya hemos gastado 60 unidades pues nos quedan 31 unidades por lo tanto vamos a menos 31,0 bajamos las mismas 88 que subimos antes y cerramos como se verá este bloque desde esta dirección bueno pues vamos a hacer con la orden línea para poder borrarla después una de aquí a menos 9 unidades y ya estoy en disposición de seguir ¿cuánto sube? 50 lo veo aquí y luego avanza en sentido negativo 73,5 bajará lo mismo que subió por lo tanto me vale con la referencia perpendicular y voy a dejar la orden ahí pendiente ¿por qué lo hice con línea? bien, para poder hacer esto borrar precisamente este segmento que se quedó aquí que está superpuesto aprovechando que hemos dibujado con línea esta entidad vamos a hacer paralelas digamos que esta que he seleccionado aquí vendría a ser esta que está aquí ¿a cuánto tengo que hacer una paralela para que me aparezca esta que está aquí? bien, pues vamos a calcular vamos a utilizar la calculadora de AutoCAD la calculadora rápida que apareció aquí al principio y tenemos que una dimensión de 73,5 a la que le restamos 28,5 es igual a 45 bien, eso es lo que quedaría entre este punto que he proyectado aquí estaría aquí y este bien eso hay que dividirlo por 2 es decir, si yo trazo una paralela entre 2 a 22,5 de esta línea me va a salir esta línea de aquí esta de aquí empieza y acaba aquí o vamos a hacer paralelas a 22,5 el comando es de fase 22,5 una paralela para acá y otra para acá vuelvo a llamar el comando y ahora hago a 9,5 unidades esta vez hacia afuera a partir de esta y esa sería la vista en alzada falta de hacer estos dos taladros que simplemente decirles un círculo que tiene como centro el mismo que tiene para el arco una es de radio 20 y de nuevo otro círculo con el mismo centro de radio 15 que lo estoy viendo aquí bien pues radio 15 y ahora sí que está el alzado cierro el calculador en principio no me va a hacer falta diríamos que el alzado está completo bueno vamos ahora con la planta la planta tal y como hicimos el otro día activamos el forzado de coordenadas porque yo quiero empezar a dibujar aquí no quiero que me quede en un sitio donde no se corresponda este punto se corresponde perfectamente con este y vamos a empezar a dibujar ahora ya puedo desactivar el forzado de coordenadas y estoy dibujando según esta dirección como se ve desde arriba la pieza bien pues será un rectángulo para esta geometría y luego esta cosa con forma de letra c un rectángulo que va de aquí puedo decirle uno que sea perpendicular a este lado y no tengo que estar preocupándome las dimensiones tiene un ancho de 20 va a ser o menos 20 nuevamente si quiero le digo perpendicular a este de aquí y cierro faltaría una línea para materializar este segmento que ha quedado aquí oculto voy a hacer algo así como esto vale la deshacer por principio no quiero que se quede ahí pero es tan sencillo como decirle una línea o polilínea recuerden que esto con la versión 2017 es muy sencillo uno se engancha aquí cuando sale esta línea ya está lista cómo se dibuja y se representa esto pues nuevamente tengo que empezar esta vez con el comando línea me interesa desde aquí a menos 9,0 o podría haber hecho lo mismo que antes una línea que empieza donde aquí no bajo y empieza aquí fíjense ahora vamos a hacer un procedimiento sin embargo resulta muy cómodo voy a menos 73,5 coma 0 esa sería la I y estoy ya en este punto entonces si esto es una línea esto va a ser de gran utilidad porque ahora solo lo que tengo que hacer son paralelas paralelas una a cuánto a vamos a hacer la paralela a 20 digamos por similitud de este dato con lo que podría ser este espesor aquí está faltándonos una cota en el enunciado vamos a partir de la hipótesis de que esto es 20 ¿de acuerdo? pues bueno una paralela entonces a 20 unidades 20 de esa entidad que hemos hecho y otra a 41,5 de esta en adelante y lo que tenemos que definir es los límites de esos segmentos que sencillamente con la orden línea desde aquí me voy aquí delante y lo uno con quien pues con el extremo de este que acabo de dibujar justo con este punto rompo el comando y esa sería la forma de esta geometría de aquí podemos hacer lo propio también con otra línea que baja a su vez desde aquí llega hasta aquí y hasta donde va pues hasta el comienzo y ahora si quiero puedo hacer una serie de comprobaciones voy a recortar lo que me está sobrando aquí y voy a ver si voy bien encaminado miramos esta distancia bueno todavía faltan dibujar otras líneas sería una línea también desde aquí empieza aquí y viene perpendicular a este y otra línea desde aquí y otra línea que viene desde el otro extremo que es este perdón comando línea desde aquí bajo arranca aquí y es perpendicular a este voy a recortar lo que me sobra voy a seleccionar todo y voy a decir que esto sobra esto sobra y esto sobra vamos a ver si me ha salido bien miramos estas distancias son 9.5 lo veo ahí perfecto mide otra vez la otra también tendría que dar igual de aquí y aquí 9.5 también llamo otra vez el comando distancia para ver cuánto me salió aquí 28.5 perfecto y también esta que la tengo como dato me tiene que dar 41.5 la planta de toda esta zona ha salido bien me faltaría a lo mejor en todo caso una última comprobación 73.5 perfecto voy entonces a borrar este elemento un objeto encontrado que es la línea que se queda superpuesta y que no me va a hacer falta bueno yo diría que la planta también está terminada luego haremos las líneas ocultas pasemos entonces a la vista lateral que sería vamos a poner tal que desde aquí nuevamente activo el forzado de coordenadas y cojo la orden polilínea me engancho aquí y digamos que voy a dibujar pues bueno desactivo el forzado de coordenadas 20 unidades que era el espesor que había demotado sube las 88 que estamos viendo allí retrocede y se cierra tenemos una primera parte hecha luego va otro rectángulo para representar esta cara que es curva viste desde aquí será lo mismo una polilínea que va de aquí sube 30 unidades que es lo que tiene de radio retrocede 20 y baja otras 30 eso es lo que es la forma de semicilindro que hay aquí y ahora nos falta dibujar como se va a ver de lado todo este elemento se me ocurre una idea para representar esta parte recuerda lo que hicimos en el ejercicio anterior que una forma de comprobar también que la correspondencia entre vista lateral y planta es correcta es utilizar la orden arco diciéndolo que queremos dibujar un arco que empieza aquí tiene su centro aquí y acaba aquí bueno si eso se corresponde también con la orden de fase si esto tiene un espesor de 20 tendría que pasar con otro arco tal como este que se corresponde eso quiere decir que yo trazo unas líneas desde este punto por ejemplo hasta por ejemplo perpendicular a donde acaba la geometría y hago lo propio también con este punto que va a ser interesante perpendicular yo puedo llevarme por correspondencia la posición de esos puntos con este comando digamos que una paralela desde aquí esta vez vamos a hacerla por punto atravesar digamos que queremos una paralela de este arco hasta este punto y desde este otro arco hasta este otro punto o sea donde acaban esos arcos son los puntos finales de esto y luego este que me interesará para presentarlo con línea oculta entonces yo sé que la altura son 50 unidades porque viene aquí entonces solo tengo que hacer una polilínea y arranca aquí llega hasta este punto sube 50 unidades y luego perpendicular aquí y ya que dije que esto era para las líneas ocultas voy a empezar con la representación en líneas ocultas de esta arista precisamente esta que baja aquí de aquí hasta abajo y luego aquí la perspectiva también no la puedo representar así pero sería ese ese tramo por lo tanto me basta con hacer pues con línea o con polilínea una que arranque aquí y que vaya perpendicular aquí arriba y ya tendría esa línea oculta esa línea oculta representada solo me falta en esta misma vista lateral pues también trazar con línea o con polilínea desde cuadrante me vengo para acá y trazo uno de los taladros repito el otro y luego el que es de otro radio genera a su vez también otros segmentos de acuerdo aquí tenemos que hacer un poco como en la otra pieza que aquí hay un zigzagueo es decir nosotros realmente tenemos que representar algo así como esto una cosa recta otra vertical y otra horizontal por lo tanto hay que trazar a ver si esto es no esto es una cosa cerrada vamos a dibujar una línea que vaya desde el punto medio de esta pues perpendicular aquí me vale y ahora con recorta remato la representación selecciono todo y digo que me sobra esto me sobra esto me sobra esto y me sobra esto como la escala del tipo de línea la veo que tiene poco espaciado lo cambio escala TL la pongo a la mitad y ahora ya esto tiene otra forma bien yo diría que en la vista lateral no me queda ninguna línea oculta estos arcos los voy a eliminar y estas líneas auxiliares también desde la planta lo mismo tengo que representar algo similar a esto y tan similar que es igual lo único que estaría girado se me ocurre un truco podríamos coger y decirle que queremos copiar el conjunto de estas entidades y lo voy a poner aquí de acuerdo eso es lo que se va a ver desde arriba o sea que ahora tendría que girarlo pues lo selecciono y le digo que lo gire pues me vale cualquier punto vamos a decirle el punto medio por ejemplo y le digo que lo giro 90 grados bueno no perdón sería menos 90 para que se quedara como yo lo quiero ver del punto medio menos 90 así es como se va a ver y donde va pues muy sencillo necesito nada más que una línea que venga del centro la voy a poner como referencia realmente el punto medio de este segmento tiene que coincidir con el punto medio de este segmento vamos a decir verdad que coincide desplacemos esta representación desde el punto medio al punto medio de este segmento que coincide con el eje y esto que es auxiliar totalmente lo elimino y vean que la correspondencia es completa si yo trazo una línea desde aquí me va a coincidir con este extremo del taladro y el otro lo mismo si yo trazo una línea perdón desde aquí me coincide con el otro por lo tanto así es como se va a ver y esto no tiene más vuelta de hoja y en el alzado habíamos dicho que no hay más líneas ocultas por lo tanto faltaría que nos pasáramos a la capa ejes en el menú anotar decirle que queremos una marca de centro para este arco y vamos a trazar también líneas de centro entre este y este y esta vez lo que voy a hacer es seleccionarlo pedirle sus propiedades y decirle que la extensión sea un poco más vale ahí queda más o menos como yo la quería y del mismo modo lo voy a hacer aquí línea de centro entre digamos que esta entidad y esta entidad y le hago lo propio selecciono y por sus pinzamientos le digo que le quiero cambiar ese dato hemos dicho que 12.5 y queda igual que el otro lo que ocurre es que como hay una línea blanca encima pues no se nota que tenga ese ese trazo punto trazo punto que tiene este tipo de líneas para las marcas de centro me paso a la presentación y repito la operación que habíamos hecho ya recuerden que lo que hay que hacer entonces es un comando vmult y designamos una ventana que nos va a salir con una escala que en principio no conocemos hay que decirle nos pasamos al espacio papel no perdón al espacio modelo entonces aquí vemos el dato de la escala bien habíamos creado una escala personalizada pero realmente una escala en la que lo que está en el papel mide la mitad de la realidad es esta misma entonces al darle a esa escala 1.2 ya todo se queda a esa escala recuerden que solo tengo que quitar la rejilla y me bastaría con pasarme de nuevo al espacio papel cambiarme a la capa 0 por ejemplo y decirle que la capa ventana la quiero apagar para que no se vea faltaría rellenar los campos de la carátula y el diseño ya estaría completo